Así es como tan solo estamos pasando con la siguiente lucha de esta noche Mejos Daniel, si ahí estamos viendo las acciones rápidamente por parte de AeroStream Hacia Albatros Junior Muchísimas gracias, Israel Balao, muy contento de estar aquí con todo el público A través de Lucha León, así que más viviendo este evento de Roberto Paz Que NDO trajo este evento de Lucha Libre Gracias al público de NDO, a la porra que trae este grande evento de Lucha Libre Pero vamos a ver inmediatamente como trata de llevar con ese enganche Nudo a Albatros Junior, lo trata de llevar inmediatamente, lo trata de votar Pero parece que nada, en las espaldas planas todavía no es momento para cubrir a nadie Ni el conteo porque los hombres están en posición de cara a cara, frente a frente Oye, oye, esa risa, esa risa tan retadora, tan burlona por parte de AeroStream Él está dando el choque de palmas para poder dar el relevo, el ingreso Cuidado porque estamos viendo como el público está apoyando a su favorito Y en esta ocasión la dinastía del gadillo se está haciendo presente Quiero decir como tú lo comentas, la dinastía del gadillo, familia Power Boy, Rey Plata AeroStream son de la familia y muchos más que han pasado por esa familia en esta arena Pero vamos a ver qué va a pasar, mientras tanto tenemos a un Charlie Manson Enfrentando al mismo Power Boy que lo trata de derribar inmediatamente El hombre que se debe dominar muy bien a la perfección, Israel Bala Y el llaveo contra llaveo, el instantáneo de la lucha libre El hombre que ha manejado estar en diferentes empresas de lucha libre Y ahí estamos viendo el excampeón, el campeón rudo de la arena Roberto Paz Ahí estamos viendo directamente cómo está castigando a Charlie Rockstar Se le está metiendo presión duramente, pero oye cuidado porque la respuesta concreta ante todo Le está aplicando esa palanca y ahí lo tiene con espaldas planas Uno, dos, solamente dos Quien está impartiendo justicia, lo ve y no lo creo, Roberto Paz Jr. La palanca que me hicieron ayer ahí, ahí la mano me atorció, me engacho la mano Pero es lucha libre, no se preocupen, pero vamos a ver qué va a pasar así como Power Boy Y al mismo Charlie Manson están tratando de dominar Mientras tanto al mismo Charlie Manson derriba a su oponente Tratando de castigar una de las piernas derecha e izquierda Mientras tanto el hombre que está tratando de invertir los movimientos Y mira nomás con ese estilo de lucha que está haciendo Ahí lo tiene directamente con esa cruceta hacia las piernas Aplicando ambas palancas Y ve cómo está intentando hacer ese puente ¿Número uno o solamente uno? Solamente fue uno la amenaza de Charlie Manson El hombre parece que no se intimida por el mismo Aydos Trin El público gritando colorado, colorado No sé si le tenga colorado otra cosa No sé qué, le están gritando colorado Oye, la verdad que no sé Desde seguro se refiere a sus mallas que vienen muy coloradas, muy rojitas Y ahí vemos directamente cómo está pasando por encima de su oponente Estamos yendo a la respuesta por parte de AeroStream defendiendo a su compañero Y vemos cómo directamente cómo lo están llegando con todo Ahí Power Boy y AeroStream están haciendo una buena dupla Pero qué raquetazo le dio con todo al mismo Alba Treyuri Mientras tanto, el mismo AeroStream está tomando la ventaja Hacia este nuevo valor que estamos viendo Que está tratando de ser golpeado por el mismo AeroStream AeroStream tratando de amenazar inmediatamente Está agarrando desarrollo con esa tremenda patada Duramente le acaba de pegar Y el hombre no se preocupa ni en la situación del estado de su contrincante de esta lucha Él ataca con todo Oye, y viene bastante confiado, vean José Daniel Está muy confiado Ahí estamos viendo cómo lo están pasando Charlie Rockstar Y lo están llevando con ese lazo Y viene rápidamente Power Boy Y queda más que mareado Se tambalea Y lo reciban con esa patada Y ahora sí, dice el conteo Uno, dos, solamente dos Y estamos viendo cómo la dinastía del gadillo Están imponiendo Están demostrando que ellos son los que mandan Y ellos deciden en qué momento terminar con esta contienda Sí, yo pienso que ellos van a tratar de dominar Porque sabemos que Charlie Manson Pues tiene muchas... ¡Ey, qué pasa ahí! Pero, oye, ¿qué pasó ahí? Este Roberto Paz que está metiendo las manos Que no sabe lo que hace Y tiene al Albatros Jr. A la joven promesa de la arena de Roberto Paz Ahí con este raquetazo Y mientras tanto vamos a ver Cómo se queja el dolor Al Albatros Jr. Y pues creo que Roberto Paz Jr. Viene bien portando los colores mexicano El tricolor está portando muy bien Y mientras tanto Él los trinco la amenaza de esos gestos Y cara que está haciendo hacia los divisionados Agarra de la playera ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le está pasando? ¿Qué tiene? Y ahí vemos directamente con ese lazo Que le acaba de impactar Y rápidamente con esa catapulta Con esas patadas Impactando duramente Hacia Albatros Jr. No le queda otra El pobre muchacho Se baja el cuadrilátero Y esta contienda aún continúa Esto no termina así como sí Vemos como la dinamistía del gadillo Domina la perfección El conteo está iniciando Se tienen que subir al cuadrilátero O si no sería un empate Tiene que ser algo El mismo Charlie Manson Este hombre que tiene mucha experiencia Tiene que pensar muy bien las cosas Pero parece que Pues el intermedio ahí Es Roberto Paz Jr. Y es tres contra uno No lo puedo creer Pues esta situación De esta lucha Y mientras tanto Vamos a ver como El mismo Charlie Manson Lo van a tratar de llevar Soltán tras cueva Inmediatamente amenaza Con poner esa encadilla Inmediatamente viene Powerway Tratando por ahí Con ese punto olímpico Mientras tanto Patadas encascada Directamente en la cabeza Que patadas encascadas Le acaban de dar Uno, dos Solamente dos Ahí vemos la reacción Por un instante Creí que se iba a acabar todo esto Por un momento yo pensé Que esas patadas Les iba a dar a Powerboy Y el bala Pero no Fueron a Charlie Manson Casi, casi Solamente por Por una mala medida Pero no No fue así No sucedió Me vean José Daniel Estuvo tranquilo No pasa nada Porque estamos viendo Como la dinamistía del gadillo Esta dupla perfecta Iría yo Entra Aerostream Y Powerboy Están reluciendo Sobre esta noche Y ahí le están dando Con todo Hacia Albatros Jr. A Charlie Rockstar Y vamos a ver Ahora sí La continuación De cada quien En su chambelán En la esquina Ahora sí Pues vamos a ver Que va a pasar De esquina a esquina De costa a costa Amenazando totalmente El mismo Aerostream Y ahora sí Tratan de llevar También a esquina Albatros Y mientras tanto Vamos a ver Pues ahí viene El mismo Aerostream Recibe una patada blanca Viene De esquina Inmediatamente Bloquea patada Amenazando Con esas pinzas Las pinzas Que le está dando Oye cuidado Porque lo está frenando Y llegan las tijeras Charlie Rockstar Hacia Aerostream Y se están bajando El cuadrilátero Y esto Estamos viendo El contraataque Ante estos hombres Y estamos viendo Diferentes ángulos Ahora está contiendo Vejos danes Ya no sé Para dónde voltear Y le dice ¿De qué son Tus enchiladas? Le está diciendo Oye oye Cuidado Porque vemos Cómo se tambalea Del dolor Ay Como diría Un buen compañero Mucha crema A las enchiladas Y mientras tanto Vamos a ver La estrangulación En esta lucha Vemos cómo El mismo Charlie Manson Está tratando de recuperar Le dice De qué son Tus chicharrones De carne Pero mientras tanto Roberto Fazio Le dice Mucho músculo Tranquilo muchachos Yo soy la autoridad Respetame Le está diciendo Albatro Junior El respeto El respeto Que no se ve En esta contienda Aerostream Que se queja del dolor Qué tremendo golpe Y el Tremendo Tremendo Martillazo Que acabamos de ver El croncho Que estamos escuchando En toda la arena Roberto Fazio Y parece que ahora sí Fue un suscriptor más Y Real Bala Yo creo que Ahorita Campeonazo Otra más Dice sí Fue un suscriptor más Bienvenido Bienvenido Y ahí estamos viendo Directamente Cómo estos dos hombres Ya se están poniendo De acuerdo Yo creo Me ven José Daniel Que ellos dos Les hacía falta Un poco más de comunicación Ya se están entendiendo A la perfección Y están contraatacando Les están dando Tremenda paliza A la dinastía Que está pagando Las consecuencias Primero hace cosas Que no debe Y ahora Ahora las está pagando Ahí las está pagando Pero bueno Está preparando el terreno Está preparando el terreno Para tratar de Contrasacar a uno De su proponente Pero saber que No soy mi amarillo De los de Ser Real Bala Pero sí Lo de los horóscopos En cualquier momento Sé que va a pasar algo Y no sé si es el karma Oye le está pidiendo La mano Le pide la mano Que se la dé toda Yo que no se la dé Y ese Albatros Junior Salió muy respondón El muchacho Está invitando Una vez más Que suba Al cuadrilátero Estamos viendo La respuesta Esta concreta Y eso Por parte de Roberto Paz Junior Que se está quejando Oye ya está poniendo orden Y esta contienda Que ya está a la par Yo no sé Yo no le daría la mano No sé dónde estuvo Esa mano Pero vamos a ver Qué va a pasar Con esta lucha Yo le voy a Aerostream En el mismo Power Boy Vamos muchachos Yo los apoyo Yo creo que Estó en su esquina Y Real Bala Yo creo que Charlie Manso Tiene muchísimo apoyo Y más Al otro Junior También por el otro lado Así es Así es Jos Daniels Y oye Cuidado Porque Están dando La mera retadora Es el primero En soltar el golpe Es Power Boy Le responde Charlie Rockstar Ahí le estamos viendo Cómo No se deja Quiere checar Pero no se deja ¡Ah! Qué fuerza tiene Charlie Rockstar Lo tambaleó Y lo azotó Al mismo Lona Pero vemos Cómo Power Boy Está golpeando duramente Ahí en el cuello Mientras tanto Resulta en tras cuerda Le pone desencadilla Inmediatamente Vamos a ver Qué va a pasar Este bloqueo de patada Lo trata de llevar Inmediatamente ahí El que lo jala Es el mismo Power Boy Y vemos Cómo Charlie Manson Acá detiene la situación Busca las pinzas Que lo lleva Ahí Al desliz Hacia fuego Y el hombre va a volar Va a volar Va a volar Con esas pinzas Oye Oye qué pinzas Estamos yendo Y atención Porque el Charlie Rockstar Está dando 6-1-9 Acaba de amagar Este Charlie Rockstar Está dominando El público El público Lo quiere muchísimo Y el momento El turno Para la Dinastía Delgadillo Se quedan totalmente Con los ojos cuadrados La discusión Abajo al cuadrilátero Están esperando El momento oportuno Para poder continuar Con esta lucha No, qué ojos cuadrados Ojos pelones de blanco Ah, caray Estuvieron así Viendo algo feo Pero vamos a ver Qué va a pasar inmediatamente Ahora sí Como Aerostream Se les queda viendo Cara a cara Frente a frente Tratando de Que reingrese su oponente Hemos visto una lucha Tan espectacular Por parte de estos luchadores Mi respeto para ellos Y su trabajo De la lucha libre Su trabajo Se respeta Para estos hombres Y se respeta más Para Aerostream Que tiene experiencia Al otro junior Un muchacho Que quiere Pues comerse el mundo Y es correctamente Lo que tiene que hacer Enfrentar a los grandes Como es Aerostream Albatros junior Que está midiendo Las consecuencias De este raquetazo Se lo devuelve A Aerostream Que queda totalmente Muy Ahora sí Que no está muy feliz Ni contento Ya no sé Qué es lo que tiene El muchacho Y se está quitando La playera Para poder continuar Con este doble de raquetazo Se están calentando Las cosas Ahora sí Toma y daca Toma y daca Hasta haciendo el calorcito Acá conmigo Israel Bala De lo caliente Que está Esos raquetazos Que están haciendo con todo Y ve cómo se está haciendo Muecas Y ahí le está sorprendiendo Con esa Con esa patada Con esa filomena El juego de cuerdas Pasa Ese golpe La bofetada Que le está dando Lo tambalea Y ahí le lleva Con ese codazo Se queda Ahí tambaleándose En dolor Y continúan las acciones El juego de cuerdas Cómo lo está engañando La plancha Una y otra vez El juego de cuerdas Rápidamente Y lo está sorprendiendo Con el enganche Y veamos A Charlie Rockstar Que no se meta Al cuadrilátero Y veamos el giro Tremenda manera De poder Sepultar a ese contrincante Uno, dos Solamente dos Porque está llegando El Charlie Rockstar Le está diciendo Que se regresa Al esquinero Oye Que falta de respeto Ese Roberto Paz Jr Le está diciendo Pégame Pégame Y te descalifico Ah yo pensé Que si pégame Pégame Pero no me dejes Pero El Roberto Paz Jr Está poniendo la situación Al miraza con el rechazo No la consigue Viene el mismo Charlie Manson Y lo va a llevar Lo va a llevar Oh como lo acaba De bloquear Muy bien Inicia el conteo Solamente No llegó Ni a uno Porque Aero Streaming está ingresando Al cuadrilátero Ahí lo está tomando Para poder llevarlo Al estilo de cangrejo Cangrejo completo Lo está castigando duramente Y ahí le está tomando la mano Y Albatros Jr Ingresa al cuadrilátero Para poder interrumpir Con ese castigo Interrumpe muy bien Acaba de salvar Ahora si Pues en esta lucha Sobre estelar Que tenemos dominada Viene con ese tremendo Fofetón El mismo Aero Stream Se mueve rápidamente Inmediatamente Se acaba de salir Fuera del cuadrilátero La persecución Acaba de ser rápida Albatros Jr Toma las ventajas El hombre Con ese giro Y nada Oye lo acaba de frenar Y lo tiene Se resiste Para poder darle Ese suplex alemán La cama de la muerte Se encuentra ahí Las sillas Las sillas totalmente apiladas Y Canayan Destroyer Bonito Bonito Erra el bala Se me pusieron Chuladas los ojos Pero vamos a ver Ahora si Que va a pasar Como el hombre Está tratando de hacer algo Pero mira lo malo Que va a ser el bala Y ahí lo tiene directamente Con esa figura En cuatro Ahí lo está llevando Con ese Con esa cruz Oye Lo está intentando De culminar Y lo está llevando Con ese pozo Ahí lo está preguntando Y ahí sí Se está rindiendo Y así Se acaba de terminar Esta lucha Como Charly Manson Hizo la firma final Solamente firmó De esa manera Con ese pozo Y le levanta la mano Roberto Paz Jr Y parece que en malas condiciones Ha quedado Su compañero Esperemos que La atención médica Se haga presente En esta lucha Ya se encuentra La atención médica Con la mochila Pues abierta Tratando de De que su compañero Regrese al cuadrante Después de una tremenda lucha Que vivimos En esta lucha Contraestelar Si usted quiere asistir A la lucha Que vive en vivo Asista todos los viernes Arena Roberto Paz Oye sobre todo Me quedé con los nervios De punta Al momento La atención Era el momento De la firma final Donde vimos Como Charly Rockstar Lo dominó a la perfección Con ese pozo El rendimiento Y sobre todo El canayan destroyer Que vimos Por parte De Albatros Jr Ahí directamente Hasta las sillas Quedó totalmente Adolorido Muy muy adolorido Ni siquiera se puede parar El pobre muchacho Y así lo están viendo La lucha libre Se vive mejor En vivo Asistiendo a la arena La arena Roberto Paz A la cuna De los independientes Y así estamos llegando Al final De esta lucha